Música Para el consejero de Fomento y Mediamente hoy es un día francamente feliz porque solo llegar aquí y ver esta instalación y sobre todo ver la implicación de la gente que está aquí. Aquí están alcaldes de la Reserva de la Sierra de la Culebra que son 12 municipios y 42 entidades de población y ver la gente del lugar, de Prodesanario, de Robledo, implica que esto es un éxito. Un éxito que ya han señalado el alcalde y el subdirector general, un éxito de colaboración de administraciones pero es que eso es una obligación de las administraciones colaborar. No hemos hecho nada de lo que no teníamos que hacer. Es nuestra obligación. Al margen de signos políticos, al margen de nuestras competencias, todos hemos estado a una para buscar un objetivo y el objetivo es llegar a este centro que yo creo que es algo muy importante. Porque esto no es un centro de Robledo, ni de Puebla de Sanabria, ni de la comarca. Es un centro para España y para el mundo. Francamente, la referencia que va a suponer este centro de interpretación, de observación, de estudio, de análisis y de observación del lobo, pues va a tener un atractivo que sin duda ninguna va a ser una de las referencias turísticas de Castilla y León. Tiene que serlo y entre otras cosas para eso se ha hecho. Y digo entre otras cosas porque esto no solo es una instalación turística, que también lo es, es una instalación con la cual damos cumplimiento a unos objetivos que nos marca la Unión Europea. La directiva Habitat del año 91 ha establecido, estableció en su momento, que el lobo estaba en peligro de extinción y por tanto había una responsabilidad general, mundial y en este caso de Europa y de España en su conservación. Esa directiva impuso una serie de obligaciones que el Estado cumplió, asumiendo la misma en una legislación estatal y en Castilla y León en una legislación que obliga a la conservación del lobo y que en ese plan de gestión y conservación estaba entre otros objetivos este que cumplimos con este centro de interpretación, que es dar a conocer, que es permitir el contacto de la ciudadanía con el lobo. Todos sabéis y todos saben que el lobo está suscitando numerosas noticias y no siempre buenas en Castilla y León. Hay protestas de numerosos territorios en Castilla y León por los daños que produce a veces a las ganaderías. Es nuestro deber y en este caso de este consejero tratar de que eso se minimice, pero esos intereses particulares tienen que ceder ante el interés general que es la conservación de una especie como es el lobo, una especie que estuvo a punto de extinguirse y que hoy aquí en Robledo, en Plaza de Sanabria y en Zamora es un ejemplo de repoblación y de resurgimiento de esas manadas de lobos que ya pueblan Castilla y León de forma importante. El sitio no puede ser mejor. Francamente es fácil decir eso cuando se llega a un sitio, a la vara del lugar donde vas, pues que esto es obvio, es objetivo, no es una cuestión de opinar. Estamos hablando de una zona, francamente, de una biodiversidad increíble, estamos hablando de siete hectáreas valladas, lo que es el centro más 42 de influencia, que se junta con la reserva de la Sierra de la Culebra, que son casi 70.000 hectáreas, y con un parque natural que hay de Portugal, que está cercano y que configura, por tanto, una de las áreas protegidas y de biodiversidad más importantes de España. Consecuencia, si unimos a eso la maravilla del lago de Sanabria, la maravilla del castillo de Sanabria, la gastronomía, la orografía, y desde luego la calidad de la gente de Zamora y de esta zona de la Sierra de la Culebra, pues francamente no se puede pedir más. Es una visita obligada a cualquier persona que pueda tener una mínima sensibilidad por la naturaleza, francamente tiene una oportunidad de oro, y eso es lo que tiene que ser. El lobo es una obligación de conservación, pero también tiene que ser una devoción, una responsabilidad de conservación, y además, si encima es un recurso económico, como ocurre con esta instalación, pues yo creo que cerramos el círculo de lo que se debe hacer. Y lo que hemos hecho todas las administraciones, con un coste de más de 6 millones, casi 7 millones de euros, entre todas las administraciones, el Ayuntamiento, el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación, la Junta de Castilla y León, y en definitiva, sobre todo lo ha dicho muy bien el alcalde, con la implicación del pueblo y de los habitantes de la zona. En consecuencia, yo lo que quiero agradecer es a todas las personas que han trabajado en este proyecto, a mi director general de Medio Natural, que está aquí un poco escondido, José Ángel Arán, pero que ha sido uno de los que más ha impulsado, artífice, junto al consejero que me precedió, Toño Silván, y por supuesto, el alcalde de Puebla de Sanabria, el alcalde pedáneo, y el ministerio que ha estado, como ha dicho el subletario general, tan implicado como ha debido de ser, y que ha motivado esa unión de todos, este éxito. En consecuencia, es un éxito para Zamora, un éxito para la Sierra de la Culebra, y un éxito para España y para Castilla y León. Por tanto, un día de fiesta, y os agradezco a todos esa colaboración, y a los medios de comunicación, esa labor tan importantísima que hacéis de difusión, y de que a veces que somos un poco quejosos con que no tenemos cosas, con que nos faltan cosas. No, mirad, esto es un ejemplo para Castilla y León, para España y para el mundo, y por lo tanto, os agradezco también que lo difundáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!